El programa establece seleccionar ocho candidatos periódicamente, formados en diferentes áreas, para completar su preparación en distribuidora Corripio. Cuando tú logres construir ese pensamiento lógico y ese accionar en esos muchachos, estará llevando a la economía dominicana a 50, 100 jóvenes empresarios. El representante del grupo Corripio habló con estudiantes de Infotep, a quienes orientó sobre las ventajas y riesgos que puedan presentarse al momento de emprender un proyecto. Primero, ellos son procursores y como procursores deben servir de ejemplo para otros jóvenes. Este mismo proyecto se va a replicar. Ellos tienen la responsabilidad de ejercer lo que tienen a su cargo y aprovechar la oportunidad. Y al mismo tiempo ser motivadores a otros jóvenes de que esa oportunidad que hoy se les brinda, ellos la puedan explicar y que otros jóvenes a su vez también la puedan aprovechar. Luego de superadas las etapas de pasantía y trabajador temporero, pasan a ser contratistas de distribuidora Corripio. Para Telenoticias, Guillermo García. Gracias. Gracias. Gracias.